¿En serio? Sí, de ley. A ver, chicos, entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Primero... Por favor, el micrófono. Ya, ya. Todos ustedes deben tener en su cuaderno de desarrollo humano, primerito, la carátula de parcial. ¿Sí? A ver, quiero ver en sus cuadernos la carátula del parcial. ¿En dónde está el valor, la frase y todo lo demás? Ay, ya le doy esas caras que no todos tienen. A ver, voy a coger al azar. Samantha, ¿hizo la carátula del primer parcial? ¿Del parcial tres? No, por favor. Entonces, tenemos que ponernos a hacer. Alejandro, ¿tiene la carátula del parcial tres? No. Ya ven. José Luis, ¿la carátula del parcial tres? Más o menos, o sea, tengo... No está terminada. Ya, listo. Entonces, ¿vieron guaguas? No se olviden que usted ya tiene que hacer eso. Miren que nosotros tenemos solamente una vez a la semana y no podemos quedarnos en el... Así es que déjenme, por favor, el espacio para la carátula del parcial tres y aquí vamos a hacer el organizador grave. Si usted desea, lo hace de forma libreta y si no, lo hace en forma vertical. Sí, vamos a poner entonces unidad número tres o si no, organizador gráfico. Esperenme, estoy aquí con esta cosa que no funciona. Ya. Organizador gráfico. Unidad número tres. Organizador gráfico. Unidad número tres. Me toca ser más pequeñito. ¿Te toca ser más pequeñito? ¿Por qué? Mi cuaderno es bien pequeño. ¿Ya? Entonces, bueno, no todos los cuadernos son pequeños, a todos les pedí cuadernos pequeños para eso. Vamos, chicos, a hacer una burbujita. Esta burbujita, nubecita, como usted la quiera poner, va a ser de los valores. ¿Qué valores vamos a reforzar, trabajar o comentar durante este parcial que es tan cortito? Vamos a trabajar. ¿Cuál era el primero? ¿Quién me refiere, por favor? Tolerancia. Empatía. Tolerancia, empatía y responsabilidad. Empatía. Tolerancia. Y la responsabilidad. ¿Está bien? La solidaridad. Ay, la solidaridad, perdón. Tolerancia, empatía y solidaridad. Creo que usted lo va a hacer más bonito, ¿no? Le cuento por qué estoy haciendo esto así y no le indico, como siempre, le suelo indicar ya preparado. Porque justamente le estoy diciendo que tengo problemas. Si me meto a donde quiero entrar y ya tenía preparado, se me apaga. Se me apaga el computador, no sé qué le está pasando. Entonces, por eso lo estoy haciendo ahorita a mano. Dígame. Solidaridad está mal escrito. Solidaridad. Gracias. Solidaridad. 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 Perfecto. Ahora sí. Vamos a otro. Nos separamos un poquito, un poquito bastante. No, no quiero hacer este color. Quiero cambiar de color. Por si acaso vamos a hacer solamente tres y el resto van a ser grandes. Así es que nos separamos un poquito. cambiamos de color vamos a hacerle con este y vamos a poner una lectura crítica ¿de acuerdo? porque pases a lectura nosotros vamos a hacer algunos vamos a poner entonces vamos a hacer algo parecido sí, bueno es el organizador de la unidad una lectura crítica la lectura se llama el rinopótamo ¿han oído esa lectura? abre está raro y pericodrilo el rinopótamo el rinopótamo es un animal pues en esta lectura sí es un híbrido es la mezcla de los dos rinopótamo rinopótamo no se ha escuchado ese animal en mi vida ni siquiera se vio que hiciste vamos otra más es un rinocerante en tamaño de 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 hipopótamo no es un hipopótamo de rinocerante puede ser o con cuerpo de rinocerante me auto evalúo me auto listo vamos más abajo me auto evalúo solo son tres solo vamos a hacerte solo tres me auto evalúo número uno cómo nos vamos a evaluar mi cualidad más bonita y mi peor eso vamos a conocer van a conocer ustedes mi cualidad más bonita y mi peor ok qué vamos a hacer ahora en este momento chicos en este instante ustedes van a poner al lado de los valores o alrededor de los valores me van a sacar tres flechitas para donde usted tenga ahí a dejar un espacio y me va a hacer un dibujo pequeñito que tenga que ver con la empatía la tolerancia y la solidaridad en la lectura crítica busque un espacio donde tenga para dibujar y me va a dibujar al rinopótamo y al pericodrilo se lo va a imaginar usted no le conoce todavía yo lo sé pero quiero que se lo imagine ¿de acuerdo? y en mi cualidad más bonita en el espacio que tenga se va a dibujar usted ¿de hecho? así quiero que quede el organizador gráfico de la unidad póngase a trabajar este momento por favor dibujamos como nos imaginemos el rinopótamo vaya rapidito la persona que va terminando me avisa y me va indicando en pantalla y tiene una pregunta dibujar un palito espéreme alguien tenía una pregunta creo que era el niño y la luz creo si profe según por lo de su su dispositivo si es que se le se le sale al que lo deje de hospedador cierra la sesión y volvemos a conectarnos o ya no ya no porque no sé si me voy a poder conectar pero me parece que va funcionando bien y ya hemos corrido la mitad de la hora así es que tranquilos ya no hace falta porque ya sabe cuál es el trabajo para hoy pero sigamos trabajando esperemos que no pase nada ok chicos hasta ahí nos vamos a quedar no se olvide que esto tiene que subirlo tanto al educai como al portafolio nos vemos el día de mañana bye bye miren Jr. chau ¡Gracias!